Un clima fuerte, según me contaban, muy fuerte de verdad. Hay algunas anécdotas muy divertidas, pero vamos a ver la cobertura, porque obviamente Wanda fue fuera de la... En realidad fue las tres de la noche. Si, Wanda. La cancha iba a decir, fuera de la cancha. No, claro. Y por un momento dice, adentro no hubo. Sí, sí. Yo titulé, Wanda le ganó el partido a Mauro. O sea, Wanda jugó mejor, hizo más show. Se habló más de Wanda que de Mauro. Igual no era tan difícil. Ayer. Oh, está polémica, Calabro. No, digo, qué sé yo, no sé, por lo que escucho, yo no entiendo. Bueno, ¿era el que iba a salvar a la selección? Sí. Ah, bien. ¿Y cómo lo viste? Digo, Bodrio, a mí me gustan los goles. Claro, le gustan los goles, nada más. Como a los héroes, queremos ver goles. Mirá, báquet. Claro, sí, no, no, no. Bueno, pero estuvimos allí, Débora fue enviada especial. Especial. Ah, la mierda. En realidad ella iba y le adosamos una gama, vamos a decir la verdad, no. Claro, bueno, está bien. Tampoco vamos a mentir, vamos a decir, no, hicimos un gato. Había un privado, teníamos todo armado y aprovechamos y Débora... Pero vamos primero la cobertura de este partido. Todavía estamos con los huevos de moño, vamos a decir la verdad. Y no está cerrada la clasificación. No está nada cerrado. Dependemos de decir que para el Chile, dependemos de algunos resultados. ¿Qué golazo hizo Vidal? No, pero en contra, Jorge. ¿Cómo en contra? Claro. No, no, no. No, boludo, fue un golazo. Pateaba para el otro lado. No, boludo, cabeceo, se tiró. ¿Quién es Vidal? Vidal. No, fue en contra. Ah, perdón. Pero seguro que fue en contra. Sí, sí, sí. Ahora buscá lo en contra. Sí, volvió en contra. Eso lo escuché. Yo, boludo, lo vi. ¿Cómo volvió? Y vi dos tuit, un tuit cuando llegó a Chile, dijo, hermanos, chilenos, calle, gada. Pero no habían ido de fiesta. Y otro tuit que decía, váyanse a la mía. No, 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 no. ¿Tienes que la noche anterior se ha habido de fiesta? Sí, Vidal. Es muy jodón. Tiene problemas graves con eso. Ahí está el gol. Pero, no, ah, no, estos somos nosotros, ¿no? Casi gol nuestro. Pensé que era el gol de Vidal. Yo nunca vi un gol tan lindo como el de Vidal. ¿Fue en contra, chico? Sí. Fue en contra. Sí, sí. Me da lástima. No, el pobre muchacho. ¿Pero perdió Chile también? Sí, 3-0. Una lástima. Pero bueno, vamos a ver la cobertura hecha por Débora D'Amato. Después, ella nos va a contar si la echaron o no del pal. Ay, no. ¿A Wanda? Sí, al Chiqui Tapia no le gustó mucho la presencia. ¿Dónde ubicaron a los padres de Messi? Una camioneta que se fundió. ¿Cómo? Sí. Bueno, bueno, hay un montón de cosas que pasaron allá. Pero antes la cobertura. Intrusos en el espectáculo cruzó el Río de la Plata para instalarse aquí en Montevideo, en el Estadio Centenario, porque Argentina visita Uruguay. ¿Vendrá Wanda Nara? ¿La princesita seguirá separada de algún agüero? ¿Wanda? ¡Wanda! Es para intrusos, por favor. ¡Wanda! Un segundo para intrusos. ¿Wanda? No, 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 no. No va a pasar, no va a pasar. ¡Wanda! ¡Wanda aquí, Wanda! ¡Un minuto! ¡Vale, Wanda es un minuto! ¡Wanda! ¡Wanda! ¿Viene el tercero o no viene el tercero? No sé. Bueno. ¿Ganamos hoy? Sí, seguro. Leo, Leo, Leo. ¡Leo! 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 cero a cero terminó el partido de Argentina caras largas, Wanda Nara no pudo gritar gol, estuvo presente hasta el último segundo se escabulló de la prensa por supuesto queda todavía vida para Argentina rumbo a las eliminatorias, rumbo a Rusia 2018 y aquí en Montevideo estuvo intrusos en el espectáculo bueno ahí estaba Wanda nos va a contar, creo que entró por un lugar más masivo no digo esta es la llegada del avión privado fue con Zaira, viste mi marido Zaira ahí está Zaira, muy bien, muy lindo bueno, pero nos vamos con no hablemos del partido, mejor no hablemos, pasemos lo de largo, esperemos el martes que jugamos con Venezuela Venezuela de los cargos, ese es el padre de Icardi cuál, no es el padre el de Chopa Celeste, no lo conozco ah, el señor mayor Wanda dijo que estaba con él está bueno porque la verdad que no tiene para mí es el hermano, no sé muy cercano, ahora pena que pase la foto de la verdad de nuevo, para mí es el padre de Icardi Zaira, cómo quedó para el público uruguayo Zaira miren chicos, porque si no quedó el de Chopa Celeste, Blanca y el otro es Guido puede ser el hermano que haya adelgazado puede ser Guido sí, puede ser sí, sí, sí ¿cómo quedó Zaira? decías, querías traer un poco de barro a la situación ¿cómo quedó después de la situación Forlán? ¿no era Forlán o no? ¿no era Forlán? ah, en Uruguay decís sí ha posado con la camiseta de Uruguay ¿se acuerdan? ¿cómo ha sido recibida ya? la deben adorar porque él no la quería mucho la familia de Forlán, ¿no? no, no la quería nada ¿la detestaba? la detestaba una familia muy influyente en Uruguay la hermana de Forlán es una mujer que hace solidaridad bueno, encima que el muchacho la planta con el vestido colgado en el armario no, bueno, algo guión, como dijo Reutem no, está bien, yo no jugo ¿dónde está ese vestido? ¿dónde está ese vestido? ¿en Nordelta todavía? sí, debe estar ahí, Tauro, no sé pero encima qué balas como le recuerdan que le dejaron el vestido colgado el malo fui yo que traje esto le hago reconocer que yo traje el tema y ustedes, ni lenta, ni perezosa malo ni corta, ni perezosa no, pero es a favor de ella ¿cómo la van a odiar? encima que la plantaron hay que conocer la historia vamos con Débora que está allí está en Punta del Este, ¿no? sí, en el Enjoy pero no fue en Montevideo sí, qué raro pero es cerca es de loco es como que vengas a cubrir el partido de Venezuela que hay que te vas a Córdoba qué raro esto ahí tenemos la señal pero Débora, está mal se debe quedar ahora se queda ahí hasta el lunes se cae un espacio bueno, Débora, ¿cómo estás? no ¿estás bien? así va a ser no, para, para así va a ser el delay muy bien, con un delay de 4 segundos quiero que lo sepan se ve que algo sabe de mí y me trajo un par de tragos para poder charlar con ustedes vamos a hacer una cosa no hablemos nadie encima de nada porque escucha con 4 segundos de delay bueno, arranquemos contame llegada de no me estornudés justo cuando estoy hablando negra porque me distraés no me hagas eso no, te decía contanos cómo fue la llegada ¿por qué hablo como así? contanos y sigue igual pero no importa no, contanos cómo fue la llegada de Wanda por dónde entró y contame el quilombo del palco y de la platea cómo fue la historia tengo delay pero no soy tarada claro sí te hablo como un nene viste dale a ver la llegada de Wanda básicamente lo que sucedió fue que venía venía tuvo problemas con el vuelo inicialmente porque ella se ve que a último momento decidió básicamente llegar a Montevideo me voy a sacar esto porque si no me piso a mí misma porque es muy fuerte el delay decía tuvo problemas con el vuelo no hay muchos vuelos privados para poder alquilar para poder viajar a Montevideo se ve que lo decidió a último momento la persona que estaba dispuesta a alquilársela finalmente decidió venir al partido y casi 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 que a último momento no puede no puede viajar después llegó a la cancha muy sobre la hora y aquí viene la parte que seguramente les interesa había como dos puertas dos posibilidades la puerta digamos por donde entraba la masa el público común y corriente el hincha de Argentina y la gente que entraba por la puerta principal hay un detalle que no es menor yo estaba esperando porque la lógica decía que Wanda entraba por la puerta principal pese a que estábamos atentos en la otra puerta y de golpe la veo venir a la mamá de Lionel Messi que viene directamente a saludar a dar un beso muy educada venía con su marido venía con su otra hija divina encantadora cuando prendimos la cámara salió corriendo por supuesto prácticamente que nos confirma que se viene el tercer nieto no en cámara sino fuera de cámara ella considera que tienen que ser los padres los que lo tienen que contar hasta ahí todo tranquilo del otro lado de golpe se escucha tumulto salimos corriendo con nuestro divino Gustavo que es nuestro camarógrafo y ahí empezó el lío mucha gente para entrar no estaba muy bien organizado había realmente un tumulto importante no tuvo privilegio básicamente entró con un poquito de cara larga lograron traspasar la parte inicial y ahí vino la parte que según pudimos ver mucho no le gustó que es cuando te palpan habitualmente se ve que no está acostumbrada a que la policía la palpe o que se fijen si vijanís con alguna cuestión que no tenga que entrar a la cancha y ahí ya empezaron las caras largas ajá pará pará ahí pará ahí por el delay digo o sea ella venía creyendo que entraba al San Siro claro ahí graba su reality cuando la acordás que quien la va a tocar acá la palparon y todo cuando dice cara larga es cara de culo ah pensamos que se le había largado la cara a nosotros claro raro es cara de culo enojada de decir ustedes chicos no saben quien soy claro si lo peor es que todos saben quien es y por eso la palpan no pero de verdad es un poco esa la definición no le gustó cara de culo no estaba y después contame lo del palco eso también que fue interesante a ver no bueno ahí hiciste un punto y una referencia bastante importante porque surgió el no saben quien soy yo y fue justamente cuando llegó al estadio llegó muy sobre la hora pero todavía todo lo que tiene que ver con la cuestión de la AFA no habían llegado a su palco y acá viene la cuestión que te podemos dividir tanto a los padres de Messi como a Wanda Nara le dieron plateas y de golpe se encontró con que estaba ella con su suegro con su cuñado con su hermana con su niño más grande y no quería estar en esa zona levantó el teléfono se comunicó con alguien de la AFA que no importa pero esta persona de la AFA me lo confirmó eso quiero que lo sepa porque seguramente la mitad de las cosas que vamos a decir Wanda salga de mentirlo esa persona a la que ella llama de la AFA para decirle yo no quiero estar en la platea quiero estar en el palco me dice que le dijeron bueno dejame ver porque realmente esto está saturado no hay tanto espacio dejame que hable con Chiquitapia de golpe Chiquitapia escuchen bien lo que les voy a decir se encuentra subiendo al palco con Wanda Nara y su familia en primera fila del palco oficial ah ah lo logró no fue específicamente Chiquitapia el que le dijo saquenla de ahí fue habló con otro y dijo muchachos esa chica acá no se va del palco oficial porque aquí tienen que estar los dirigentes y todos los que tienen que ver con el fútbol argentino pero entonces para que quede la terminan rajando rajando del palco no Chiquitapia la terminó rajando pero es así la rajan tardamos menos en ir a Punta del Este de verdad tardamos menos ya llega Pamela ella se va de la platea pide salir de la platea va al palco oficial y Chiquitapia la saca sí la manda a echar directamente lisa y llanamente la echa del palco y la manda a otro palco lo sacó del palco oficial bien para vamos quiero ver cuánto cuánto delay hay a ver bueno y escuchame y cómo finalmente dónde vio el partido Wanda en un palco lateral te digo que los palcos salían muy pocos salían 12 mil dólares para los argentinos y entraban 12 personas en un palco lateral el de la punta se veía bien porque yo estaba abajo de donde estaba ella en la platea pero en la esquina bien quiero decir algo en 12 segundos Martín te mete 3 PNT está haciendo números arriba perdimos una fortuna ya va a empezar Argentina-Venezuela entre tus preguntas y la respuesta pero tenemos que acabamos de descubrir un curro Martín tenés 12 segundos para vender entre la pregunta y la respuesta desde Punta del Este pero de verdad le pongo un tarantito está lleno de rotonda Punta del Este agarramos una rotonda para le podés preguntarle por el delay Jorge nos dijeron que era un mano a mano nos dijeron por el color de la B me dijeron mi pregunta a vos y vos como la torre para vamos a hacer la cosa vos preguntame a mí dale pregúntale por Chano si estuvo en ese palco de donde lo echaron por Chano porque hubo un escándalo también bien para fue con Chano ah yo no tengo delay no no pero mala mía pensé que el delay también era acá dentro oíme Débora qué pasó con Chano con Chano yo te digo les digo la verdad Chano o básicamente uy qué lento que va a estar esto va a estar difícil básicamente no no se lo yo en la platea donde yo estaba Chano no estaba si tuvo algún inconveniente lo tuvo yo te lo cuento en algún palco que se lo llevaron y no estaba a la vista de todos porque no no lo vimos bueno rojo tiene parece que hubo que chocó con algo o sea chocó en el sentido chocar humano 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 no hay no pasó que llegó un poquito tarde a la cancha cuando fue a ocupar su lugar su asiento ya estaba ocupado suele pasar es boludo podría sacarlo al que está porque he visto más de una vez trompada lo llevaron a un palco no sé si este mismo que dice Débora con Wanda lo sacaron de ese palco porque había uruguayos se quedó parado en la escalera porque no tenía dónde estar lo empezaron a putear lo de atrás porque tapaba primero que reaccionó medio que casi se va las manos con quienes lo querían correr abajo gritan a la cancha abajo estacionado bien mal estacionado lluvia al final terminó viendo el partido donde pudo como pudo bien te puedo preguntar algo pero a Débora no es día Jorge yo quería saber si el tratamiento que tuvo Wanda fue como ensañado contra ella o es lo que corresponde en estos casos protocolo si fue protocolo protocolar claro eso si fue protocolar o todo yo voy agregando esto en voz baja como para ir ocupando el espacio no es básicamente lo que le pasa a cualquier hincha común y corriente ella quizás esperó un trato preferencial y lo tuvo de hecho cuando surge el inconveniente con Chiquitapia no con Chiquitapia sino por la gente que estaba allí de la Federación Argentina de Fútbol ella en un momento dijo ustedes no saben quién soy yo como que estaba un poco ofendida lo dijo que me lo discuta que me diga lo que quiera lo dijo y finalmente la terminaron sacando de ahí estaba un poco ofendida no le gustó y te cuento un detalle que no es menor Chiquitapia en un momento dice pero miren ahí en la platea está sentado el papá la mamá y la hermana de Messi le pueden decir que salgan de la platea y las pueden llevar a algún palco y los padres de Messi no lo aceptaron tuvieron que insistirle para poder llevarle a un palco porque los padres de Messi no quisieron salir de la platea a diferencia de Wanda que exigía un lugar preferencial igual una reflexión no tiene por qué pero para la reflexión es con ella si la quiere la podemos compartir pero digo también Wanda es la mujer del 9 de la selección si los padres de Messi lo llaman para decirle anda a un palco también alguien tendría que llamarla eso me parece lógico es la señora de uno de los jugadores de la selección ¿cuánto valía Messi? perdón Icardi 250 millones cuando ella lo conoce dijo 14 14 14 barato a mi me contaron que negocia pero terrible yo no viste no hay que yo me quedé con el delay bueno Débora te saludo no me vas a poder contestar en los 12 segundos tenés 6 segundos para llegar al aeropuerto y los otros 6 para llegar acá o sea que te saludo directamente acá con el delay que tenemos nos saludamos acá así que disfrutá besos grandes no si contesto dejame agradecer lo anterior está contestando está contestando a pasare plano plano los chicos de técnica acá que son un amor el partido fue genial yi